Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira está teniendo un gran año pues las canciones music section número 53 con Visa Rap, TQG con Karol G y Acróstico con sus hijos Milan y Sasa han hecho que este sea uno de los más exitosos del artista en su carrera musical. Luego de la separación con el futbolista Gerald Piqué que fueron días muy difíciles todo parecía estar escrito para que la cantante tuviera un salto en su carrera y así ha sido al punto incluso de ser nombrada como la mujer del año de los premios Bilboar. Pues bien parece que la popularidad es cada vez mayor y cada vez son más seguidores los que le llegan a la barranquillera ya que con la ya mencionada canción de Acróstico ha llegado a ser número uno en varios países incluso en España. Según los cuadros de la plataforma Spotify la canción de la colombiana junto con sus hijos fue la más escuchada de este miércoles 17 de mayo en España posicionándose además como una de las más reproducidas esta semana. Por su parte en YouTube la canción que habla de los momentos familiares y la motivación para seguir adelante a pesar de los problemas ya cuentan con más de 34 millones de reproducciones en menos de tres días y se estima incluso que podría superar a TQG en las próximas semanas que tiene 519 millones de reproducciones. Sin embargo no todo es felicidad teniendo en cuenta que en las últimas horas surgió el rumor de que el exfutbolista está pensando en demandar al artista por su canción ya que ésta no le habría consultado para que sus hijos salieran ni en la canción ni en el video. Todo el problema radicaría además en que la relación entre Sasa y Milan con su padre habría cambiado considerablemente desde la separación afirmó la prensa española. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.